Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos amables seguidores del Reportero Anónimo, este quien les habla. Y bueno, pues, hace ciertas 24 horas, para precisar el día de ayer, la noche de anoche, me dispuse a ir a cubrir el servicio en la quinceava unidad del grupo, un rayito de alegría en Jalapa, Veracruz, me tocó exponer parte de mi vida, me tocó ser el orador, y bueno, también recibir el reconocimiento para el grupo Nace una Esperanza de aquí de Jalapa, y bueno, pues, durante mi participación me puse mi máscara original del Reportero Anónimo en tribuna, una máscara que tiene aquí, pues, un micrófono color gris, como el que tengo aquí, y del otro lado tengo una cámara, una cámara color negro, este, el costo de esta máscara en su momento, pues, pues tuvo, este, tuvo que ser patrocinado, ¿va? Yo lo hablo porque esta máscara es original, ¿verdad? Este, y pues, anoche, anoche me tocó, me tocó participar, exponer, ser un orador, me tocó cerrar la noche de anoche, después de, de los representantes del grupo La Fortaleza de Jalapa, después de, del grupo Puente Hacia la Fe, y Victoria del anexo del Centro de Rehabilitación, después del cuarto y quinto paso de Paraíso Coacuaxintla, ¿verdad? Este, me tocó subir a mí, este, y bueno, pues, durante la terapia, o esta parte de la, de la terapia, he escuchado, he escuchado, este, esta, esta frase célebre, ¿no? De juntas y juntas y no juntas nada, ¿verdad? Y bueno, pues, casi al finalizar la, la junta, este, pues, la famosa rifa, ¿no? La famosa grifa, ¿no? Y pues, déjenme decirles, déjenme comentarles que, que me gané la rifa, de entre tantos números que se me vendieron, pues, me tocó ganarme el libro de la sobriedad, viviendo sobrio, en AA. Me lo gané la rifa de anoche, después de participar con mi máscara original, arriba de la tribuna del grupo, un rayo de alegría. Lo hablo de esto porque esta parte de juntas y juntas y no juntas nada, pues, me hace generar y en este momento difundir este video, ¿verdad? Esta parte de juntar y juntar, de junta y junta y no juntas nada, déjenme comentarles que, este, sé, en estos últimos 32 meses, 31 meses, dentro de la comunidad de AA, pues, mira, voy a empezar por lo, conforme a la aparición de mi vida, fui a la Junta Pública de Información de IP del grupo, la Roca Fuerte de Jalapa, Veracruz, este, durante la IP, pues, me traje esta botella, esta botella que aquí dice el nombre del grupo, les voy a, les voy a leer lo que dice, Grupo, Guerreros, FC, RF, AS. Cuarto y quinto paso, Amor y Servicio. Este es del grupo, Roca Fuerte. Me la traje cuando fue su Junta Pública de Información. Simboliza el, el círculo de AA y los tres legados, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que he, he ido a las juntas, en este caso de la Junta Pública del grupo Roca Fuerte de Jalapa. Bueno, junto y junto y no junto nada. Aparte de la rifa en donde me gané el libro de la sobriedad, en representación del grupo Nacional Esperanza, he participado en rifas y me he ganado el libro Azul en su anterior edición. Bueno, este es un libro que me gané en una rifa, en una grifa, este, y bueno, la edición anterior, la edición anterior, esta edición, pues, es antes, antes de que yo llegara a AA, real, con honestidad, me lo gané en una rifa, junto y junto y no junto nada. Bueno, llegamos a creer, también me lo gané en una rifa, soy muy poco hábito a la lectura, déjenme decirles, este, pero bueno, llegamos a creer, también me lo gané en una rifa, juntas y juntas y no juntas nada. El libro de Alcohólicos Anónimos en Instituciones Corregionales, de igual a igual. Me lo gané en otra de las grifas, a donde he participado, junto y junto y no junto nada. Bueno, pues, durante mis 32 meses de abstinencia, esta magallita es la de AA, de un año de sobriedad, la fui a adquirir, con los padrinos del Distrito 8 de Jalapa, Veracruz, representantes del área, también Veracruz II, de AA. Junto y junto y no junto nada, ni medalla de un año de sobriedad. Luego, me fui a involucrar, o estoy involucrado con las oficinas intergrupales, me fui a la 39 Reunión Nacional de Oficinas Intergrupales de AA, a Mérida, Yucatán, junto y junto, me lo compré afuera del Polifórum de Yucatán, al término de las actividades de la Reunión Nacional, que se realizó durante el año 2019. Esto también lo adquirí ahí, como recuerdo. Bueno, atrás, dice, Dios, concedeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Va? Valor para cambiar las que sí puedo, y servía para discernir la diferencia. ¿Va? Esto es parte de las, de los accesorios, un morralito, un morralito, bueno, dicen en la terapia, ¿no? que hay dos morrales, ¿no? uno bueno y otro malo, este, por virtuoso, me lo adquirí, afuera del Polifórum de Yucatán, junto y junto y no junto, nada, dice la terapia. Bueno, estos son parte de los accesorios, viene a, a consideración de que anoche me gané, en una de rifa, el libro de Viviendo Sobrio. Y bueno, pues también, va, quiero mandar un cordial saludo al grupo, Guía de Luz, que tiene vida desde hace 17 años, a, a todos los miembros, miembros activos, este, de, del grupo, Guía de Luz, que lleva 17 años, abriendo sus puertas, a personas como yo, enfermas de alcoholismo, de drogadicción, de emociones, de, de la neuroso, neurosis, pues envío un cordial saludo a todos ellos, al grupo, Guía de Luz, de la Ciudad de México. En especial, bueno, este, me pidieron, realizar un video, a, este, a la madrina, compañera, a hijada, Ana, Ana, que a su vez, le pidió un video, al padrino Pipos, en internet, para enviar un cordial saludo, al grupo, Guía de Luz. Pues, sin mal por el momento, y pues, después de expresar mi emoción, de esa, frase célebre, de junta y junta, y no junto nada, este, los invito, a que en próximas fechas, después de resguardarnos en casa, en el hogar de AA, Guía, va, este, pues, Coacuacintla 2020, el grupo Paraíso Coacuacintla, nos invita, a su, nuevo aniversario, ¿verdad? Por cierto, un saludo, al grupo de cuarto y quinto paso, de Coacuacintla, Paraíso, lugar, institución, de Hacienda, donde, en su momento yo, con esta máscara, original, me tomó una foto con, la madrina corcholata, y pues, sin mal, por el momento, yo les deseo, un, unas felices, 24 horas, en estado de sobriedad, de extinencia, solo por hoy, gracias, por sus amables, y finas, atenciones.